vamos a explorar ahora como un loco porque salen por aquí uno tiene que explorar dentro además os podéis ir fuera si queréis o sea, ¿todo esto es madera o qué pasa ahí? ¡ahí va! un cocodrilo mola la imaginación de la lucha vale, es todo en madera entonces vale joder jajaja ¡Gracias! No sé qué ha pasado. A ver, tengo que esperar esa parte de adelante para ver que... Voy a curar mientras el legionario ahí. Y... Tuve que esperar esta parte... Tu ahí. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le quitan muro? ¡Gracias! 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 estoy seguro que le va a hacer copieres o algo de eso vale, tenemos un monasterio o sea que el elefante a él no le va a funcionar como vamos de recursos, hay mucho oro de piedra hay decente bueno, tú bueno, tú estás ahí joder, macho joder, choc ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos... Espero que con estos sirvos tener comida. No son si granjas... La cosa es que voy a tener madera para hacer los edificios y todo. Lo veremos. Voy a hacerlo tal vez. Viper está subiendo ya. Eso no es bueno. A ver si estos descargan. No sé si mandaré esos también aquí a los sirvos o no. Los mandaré. En madera tengo... 10. Por lo tanto, debería tener madera suficiente para hacer todos los edificios. No lo voy a hacer monje. Voy a hacer una arquería y le voy a meter por aquí con la torre de asedio. Aunque no sé si funciona bien. Queda otra. El segundo gemerde debería subir posiblemente antes que yo. Ya veremos. Vamos. El segundo gemerde es el segundo gemerde. El segundo gemerde es el segundo gemerde. Hacen tiradas en la cara. Voy a necesitar más madera Vale Voy a necesitar más Este circo ha salido a cuenca, eh Joder Allá si es mañana, chicos, lo tiráis abajo, eh Ahora cuando suba él a Castillo, que va a subir En breves Va a tener 1800 de vida, así que Ups La tecla del arquero Va, chines, esto ya no valen para Lo voy a mandar todos ahí a la puerta Me molesta un poco Me sorprende que haya subido tan tarde Él No, no, no No, no No me faltan 5 de oro esta tiene algo raro Viper y no es el que a ver meteo dentro vamos a ver si funciona prueba de forma que cojones what y eso con otro donde estaba esto es el monje tío si he explorado todo el mapa verdad oye tú estos no se pueden colar que que ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! ¡Oh, que necesito otra torre! ¡Oh, va a matar a todos! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 den por culo macho puta torre de mierda que locura o 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